Hola, hola, buenos días, miren qué hermosa vista, qué bellos están los tulipanes, muy buenos días, feliz fin de semana para todos y estoy en este lugar que tiene estos bellos tulipanes y dije voy a compartir con mi gente bella de YouTube tenemos blancos, rojos, naranjas, miren estos qué bellos están, comentenme cuál es su color preferido miren este naranja, qué lindo, yo los quiero sembrar en mi jardín también vamos a ver si me florecen así, tan bonito como estos acá estoy en un lago natural que me gusta mucho venir a caminar y dije voy a compartir con toda mi gente linda de YouTube esta bella jardinería que hay aquí con todos estos tulipanes y como pueden ver hay otros más acá que están los rojos miren este amarillo, parece que acabó de nacer el amarillo, miren este naranja qué bonito está, ya este murió pero miren aquel va a volver a nacer los blancos me encantan este es como blanco, medio amarillito medio rosado y hay muchos más acá enfrente les quería compartir miren cuántos más hay aquí yo creo que estos son más grandes hoy es día de Easter y las personas pues vienen a caminar los niños vienen a recoger los huevitos miren este qué grande, qué bonito realmente está un poco miren este qué grande un poco seco acá es difícil realmente que llueva miren estos rojos unos rosados que les había dicho hay aire por eso se mueven cuántos hay estos también se ven muy bonitos allá este abrió completamente miren dentro son naranjo y amarillo unos van naciendo otros van muriendo y allá pues tenemos muchos más en aquella otra jardinera miren qué bonito lugar los pinos me encanta venir acá a caminar porque me da mucha tranquilidad entonces quiero compartir con ustedes este lindo lugar miren hay un poco de aire no sé si se escuche bien o no miren qué bonitos están estos que son redondelas aquí con vistas a este hermoso lugar miren cómo se mueven qué lindos son fáciles de cuidar solamente he visto los tulipanes en esta temporada y así me despido mis amores deseándoles un feliz fin de semana y un abrazo bien fuerte desde Texas miren qué lindo cómo se mueven todos me encanta la naturaleza sus flores si vuelvo a no hacer voy a hacer una flor un beso grande bye los quiero